Ven a My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación, con procedimientos como aumento de senos, Tommy Talk, cirugía de la cara y los párpados, liposucción, Brazilian Bot Lift y otros para que usted se quede completamente satisfecha o satisfecho. De hecho, ahora mismo tenemos especiales por el Día de las Madres. Usted puede realizarse a... Mariela, Mariela, unos días. Mariela o Pauldivia, tú como Mariela. Ay, Mariela, Mariela, tú eres la muchacha de... Mariela, tú sabes que yo llamé aquí al 305-264-9636 y me dijeron, no, ellos ya no están para allá, vine para acá. Y entonces me vine para acá, por eso no me fui para allá. Mariela, ¿tú eres Mariela? Sí, yo soy Mariela. Yo me acuerdo de ti, del programa de la televisión que hacemos los sábados y domingos en el Canal 41. Ay, mía, ¿esto es una cámara también? Sí, cariño. Mía, 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 un beso de My Cosmetic, yo soy cariado de ustedes. Ven a buscar un regalo para ti de las Madres. No le hagan caso a ella, que ella no sabe lo que estaba diciendo. Yo sé todo lo que hay aquí. Mira, cari, que voy hablando yo. Yo sé todo lo que hay, con las peores especiales para el Día de las Madres. Es para Trump, porque yo tengo depresión que se los conté a 800 pesos, nada más. Al mismo para ti de 300, las venitas en oferta, tu aresta, el aumento de cero, 2700. Ay, mi madre, qué buenos somos. Dime, ¿qué me estaba diciendo? Ven acá, ¿y tú por qué vienes específicamente? Viniste por la promoción del Día de las Madres, seguro, ¿eh? Claro, vine porque yo... Ay, pero no, no te pongas así. Yo soy una madre de tres muchachos, tres hijos. Madres de tres hijos. ¿Y seguro te van a regalar? Claro, yo vine a buscar mis regalos porque mis hijos no saben. Yo dije, miren, hijo, yo voy a Marcos Mery para que ustedes sepan lo que me van a regalar. Eviten de trabajo a sus hijos, díganle a sus hijos, lo que ustedes quieren. Miren esto, yo quiero esto, Mariel. El Radies. El Radies. Ya, ¿te lo compraste entonces? No, pero me lo van a comprar ellos. Pero este está vacío, Rosa. Porque yo le llevo la cajita a ellos, yo le llevo la cajita y le digo, hijo, lo que yo quiero es esto. Ellos vienen, me lo pagan y me lo hago. Ah, ya, ¿y para qué es eso? ¿Para qué es eso? No, no sé para qué, pero yo vine para acá y dije, líneas de expresión. Ajá, sí. Ajá, expresión. Debe ser todo esto que se me marca a mí, la línea de expresión. Esto me lo quita, ¿verdad? Claro, claro, eso te quita las partes estas de acá. Para acá arriba necesitas un poquito más, necesitas Botox. Ay, vale. Bueno, dame un Botox también, pero... Guaxito me compra el Radies y Julito me compra el Botox y la más chiquita sí. ¿Y por qué no vas pensando además en una cirugía de senos, por ejemplo? Sí. ¿No necesitas una cirugía de senos? Yo necesito una cirugía de todo, de senos, de estos gordos de aquí, de los gordos de aquí. Pero primero tú tienes que aguantar un poquito la boca, porque tú sabes, como decimos nosotros los cubanos, hay que aguantarse un poquitico la boca. No, Mariel, aguántame aquí, aguántame aquí, aguántame aquí. Mira, yo me aguanto la boca. El médico me dijo, Cariá, te tienes que aguantar la boca. Es difícil, es difícil, pero mira, yo hago ejercicio, mira. Me aguanto la boca. Me aguanto la boca. Va, me aguanto la boca. Es difícil, pero yo me la estoy aguantando. Pero yo creo que no es eso lo que el médico quiso decir. Ah, no? Bueno, yo me voy, yo me voy. Es tomar cositas buenas, nutritivas, saludables. Tú, no sé, yogur, ese tipo de cosas. Yogur, yo tomo yogur, cantidad de yogur. Bueno, mis amigos, lo vengo a la pagar porque ella estaba haciendo no sé qué. Sí, yo estoy grabando un comercial. Ah, es un comercial. Ya les dije, la venida, los mejores, vamos a estar a hacer el llave por teléfono al 3052649636. Y como, ¿qué es la que dice que lo cante? Susana Pérez es la que. Ay, pues, Susana Pérez, cántalo para que se te pegue. 3052649636. Ella dice también, my cosmetic surgery. Así mismo. Yo vengo ahora, vengo ahora, vengo ahora. Vengo ahora, vengo ahora, vengo ahora, vengo ahora, vengo ahora, vengo ahora. Tú, tú cortaste eso, ¿eh? Ok. 3052649636.